Vida, amada de mis sueños Eres el ángel que yo adoro Vida, lucero de mis noches Que alumbras mi camino de triste soledad Vida, lucero de mis noches Que alumbras mi camino de triste soledad Que escucha las drogas de mi alma Que canto con todo el corazón Mi vida, casi dormir no puedo Paso las noches tristes pensando en tu amor Por eso te ruego que me escuches A este amor humilde de este pobre trovador Por eso te ruego que me escuches A este amor humilde de este pobre trovador Te escucha las drogas de mi alma Que canto con todo el corazón Mi vida, casi dormir no puedo Paso las noches tristes pensando en tu amor Por eso te ruego que me escuches A este amor humilde de este pobre trovador Por eso te ruego que me escuches A este amor humilde de este pobre trovador Por eso te ruego que me escuches